Censea, Plas, Isecomex, Marketing Zone, Radar, y Radar les damos la bienvenida a este panel denominado Empresas, Finanzas y Consumidores, Estrategias en Épocas de Crisis, el cual contará con la participación de los señores Esteban Piedraíta, Presidente de la Cámara de Comercio, José William Zapata, Vicepresidente Financiero y Administrativo de Banco Meva y Juan Diego Becerra, el CEO de Radar, a quienes saludo en este momento. La mecánica de la presentación es que cada conferencista realizará su intervención por 20 minutos y al final de cada conferencia seleccionaremos tres o cuatro preguntas aleatorias para que cada uno de nuestros conferencistas la responda. Para esto solicitamos por favor escribir sus preguntas en el chat. Vamos a recibir al señor Esteban Piedraíta con un caloroso saludo. Quisiéramos, quisiera hablar un poquito de la trayectoria de Esteban. Esteban se desempañó en este momento como presidente de la Cámara de Comercio de Cali y llegó al cargo después de haber ocupado importantes posiciones en el gobierno nacional. Apoya en este momento a diferentes e importantes empresas colombianos como miembro de la Junta Directiva y además es un estudioso por supuesto de la realidad empresarial colombiana. Esteban es economista de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en filosofía e historia de la ciencia en el London School of Economics and Political Science. Bienvenido Esteban. Muchas gracias Julián. ¿Me escuchan bien? Sí señor, muy claro. Ah bueno, y tienes la presentación en pantalla. Sí señor, ya la voy a compartir, dame un instante por favor. Ah bueno, bueno mientras la vas compartiendo, pues un saludo muy especial a Julián, a los profesores, a los panelistas que me acompañan y por supuesto a los estudiantes y empresarios y demás personas que se han integrado al panel. Pues yo quiero hablar primero brevemente de las cifras de salud a raíz de la pandemia en Colombia para luego pasar un poquito a los impactos que ya se ven en la economía internacional y la nuestra y finalizar un poquito sobre cómo estamos, qué estamos haciendo en la Cámara de Comercio, pues no solo hacia adentro, sino sobre todo para ver cómo acompañamos a las empresas en este pues muy duro trance. Porque pues mi intuición es que aquí en este momento todavía no tenemos cifras realmente preocupantes en materia de salud pública, pero sí ya comenzamos a tener cifras muy preocupantes en materia económica. Entonces, Julián, si puedes pasar de parte de la tercera diapositiva. Perfecto, ya está siendo presentada, dame un segundito. Ya, estamos en la tercera. Bueno, ahí tenemos unos datos pues muy globales. Por supuesto, pues ustedes saben que los contagiados que tenemos medidos son solamente los confirmados, posiblemente hay por lo menos 10 veces más contagiados, esos son solo la gente que ha tenido pues un examen verificado y ya son cerca de 2.500.000 en el mundo. En Colombia algo más de 4.000. Estos son datos de antier. Ayer eran como 4.400.000 y pico. Y pues fue un dato que es, en mi opinión, más relevante porque es un poquito más fehaciente, es el de fallecidos y por supuesto pues mucho más preocupante. En el mundo ya van más de 170.000. En Colombia van 200. ¿Hay alguna indicación de que en muchos países del mundo se está subreportando el número de fallecidos? Cuando se compara, digamos, la mortalidad como orgánica, de base normal de una sociedad con la explicada por el COVID, hay algunas muertes que faltan por explicar. Pero, pero, y sigamos al siguiente slide, Julián, aquí lo que me interesa es pues mostrar que en Colombia esas cifras son muy bajas. En Colombia mueren aproximadamente 500 personas al día de todas las causas. Y por el COVID en las últimas dos semanas ha muerto un promedio de 10 al día. Así que pues nuestra estrategia de aplanamiento de la curva ha sido extremadamente exitosa. Por supuesto, esto no es garantía de que estas cosas seguirán así. Y en la medida que vayamos liberando la economía, que creo que es la decisión correcta, pues podremos tener algún repunte, pero realmente sigamos las cifras de Colombia de momento de fallecidos que son las más certeras. Puede haber algo de subregistro, pero seguramente mucho pues son bastante bajas. En Colombia normalmente hay cerca de 40 homicidios al día. Entonces, estamos hablando de cifras en torno a 10. Sigamos. Y más interesante es verlo por millón de habitantes, pues porque es más distante, el Ecuador, Panamá, República Dominicana, tienen las situaciones más complejas en América Latina con cerca de 30 muertos por millón, pero países como Bélgica están cerca de los 500 y países como España y Italia por encima de los 400 y no lleva mucho tiempo más que nosotros con la crisis. Las cifras de Colombia, pues Argentina, cerca a 4 por millón. Bueno, entonces, si eso se quedaran así por un año serían 40 y pico por millón, son 4 y pico o 5 por 100 mil, por así decirlo, versus una tasa de homicidios cercanas 25. Nuevamente mueren 500 personas al día. Entonces, de momento, las cifras en Colombia, pues son bastante buenas. Sigamos. Aquí vemos, pues, el aplanamiento de la curva con la visión logarítmica. Podemos seguir. Si vemos los departamentos, el Valle del Cauca es el segundo con mayor número de contagios comprobados. Nueva, pues, tendría que ser el tercero, digamos, por población. Es un departamento muy bien interconectado con el mundo para estándares colombianos y además muy bien interconectado con sí mismo. A diferencia de Antioquia, que fuera el Valle de Aburrá tiene una conectividad compleja y es mucho más grande en extensión. Sigamos. Pero vemos, pues, también el número de fallecidos totales en el Valle es un poco más de 40 y en los últimos días ha estado muy estable y son relativamente pocos. Cuando Colombia tiene más de 6.200 camas de UCI y en este momento hay 105 pacientes por COVID-19 en UCI y una cosa que es muy interesante es que los hospitales de Colombia en este momento tienen sus niveles más bajos de ocupación en años. La química Valle Lili, que atiende peores casos críticos de todo el Pacífico, está por debajo del 80% de ocupación. Así, muchas otras químicas, mucha gente está teniendo de ir, pues, y lamentablemente en algunos casos, pues, necesitarían ir, pero prefieren no ir. Pero en este momento, pues, estamos cubriendo con creces la demanda por COVID. Hay 100 pacientes en UCI, hay más de 6.000 camas. Y como han bajado la incidencia de accidentes de moto y de carro y de homicidios, pues, se han liberado también camas de UCI, sigamos. El Valle, en este momento, pues, tiene una cifra de 9 muertos por millón, es un poco más del doble de Colombia. Está, pues, arriba con los departamentos turísticos como Magdalena y Bolívar y con Bogotá, Cundinamarca. Bogotá, si Bogotá estuviera solo, estaría un poquito más alto que el Valle. Ahí lo juntamos con Cundinamarca. Pero nuevamente son cifras bastante moderadas, pues, para el concierto internacional. Hay países, como ya mencioné, con cifras de 500 fallecidos por millón. Sigamos. Y aquí, esto le doy crédito al colombiano. Es de un reporte del colombiano. Solo para enfatizar, pues, la mayoría de los fallecidos son, o los grupos desproporcionalmente afectados son los mayores de 70, 60, incluso. Sigamos. Y sobre todo con comorbilidades. De la gente que había fallecido en Colombia, este es el 11 de abril, el 80% tenía problemas de diabetes, hipertensión, cardiovascular, serios. Entonces, pues, esta gente que no tenía buena salud y, lamentablemente, pues, el virus les afecta con especial, especialmente duro. Pero, pues, lo que podemos ver es que, pues, la gran mayoría de las personas que han fallecido acá son de mayores en edad y tienen otros factores de riesgo. Eso no, de ninguna manera, hace que no sean trágicas, pero nos da un poquito el contexto de la afectación real del virus. En realidad, en Colombia hay pocos fallecidos relativo al tamaño de la población y muchos de ellos, pues, con afectaciones previas. Sigamos. Pues, como bien sabemos, el impacto en la economía, pues, ha sido fuertísimo. Aquí vemos números de China, fue el país donde se originó el virus. La verdad, pues, tiene bastante culpabilidad en haber escondido el virus por algunas semanas que son valiosísimas en miles de vidas que se han podido salvar si la información no era conocida antes. Ellos, aparentemente, en el segundo trimestre van a tener recuperación económica, pero el primer trimestre tuvieron una caída en el PIB cercana al 7%, pues, que no se veía ya por lo menos hace 30 años, sigamos. En Estados Unidos, que venía con cifras récord de bajo desempleo, ha tenido solicitudes de desempleo realmente enormes, más de 20 millones entre el 21 de marzo y el 11 de abril, ya estará cerca de los 30. Todavía no hay cifras de desempleo, pues, en marzo subió solamente un punto, pero en abril seguramente estará por encima de 15 o hasta el 20% el desempleo en Estados Unidos. Es un mercado laboral muy flexible, hiperflexible, en mi opinión demasiado flexible, con muy pocas garantías para los trabajadores, pero hasta el COVID con muy buena posibilidad de reenganche en otras industrias o empresas, porque había mucha demanda laboral, pero pues está en una situación sin precedentes y muy rápidamente el desempleo se dispara ya. Aquí todavía no tenemos datos, lo que tendremos, tendremos datos de marzo a fines de abril, sigamos. Estas son previsiones económicas del Fondo Monetario emitidas hace algunos días, pues, ven una afectación muy fuerte, sobre todo en las economías avanzadas en 2020. Las que están en desarrollo de emergentes, pues, ahí el rebote de China, que aparentemente ya inició, pues, les ayuda. Y lo que me parece interesante este gráfico es, primero, pues, es una caída muy fuerte del mundo. Hace tiempos, es que en 2008 y 2009, la última crisis, como el mundo emergente siguió creciendo bien, pues, no hubo nada parecido a una caída del 3% del PIB. Esto seguramente algo parecido, pues, solo desde los 3. Pero, digamos, lo que es reconfortante, aunque todas estas estimaciones, pues, varían y se van actualizando, es que el Fondo Monetario, de momento, proyecta un rebote importante el próximo año, tanto en las economías avanzadas como en las en desarrollo de emergentes. Sigamos. Y podemos ver que, para América Latina, en la siguiente diapositiva, pues, Colombia tiene una economía que es bastante aburrida, en el sentido de que es poco volátil, la financiación es poco volátil, cumple con sus compromisos, nunca deja pagar su deuda, crece a una tasa moderada, pero estable. Y, pues, aquí se ve un poquito lo mismo. Este año caemos menos que la gran mayoría de nuestros vecinos y el próximo año, pues, rebotamos menos, pero de una base mucho, mucho, pues, mejor. Entonces, pues, estos datos son buenos, se parecen al escenario que se ha construido, que desarrolla su escenario como base, tiene unos escenarios más negativos. Y, nuevamente, esto es posible que se vuelva, se revisará y es posible que se revise a la baja, pero, pues, de momento, en el contexto latinoamericano y mundial, lucimos bastante bien, sigamos. Sigamos. Pues, a ver, esto es un poquito, bueno, estos son datos de Google, Google usando, pues, todos los datos de Android que están en tantos celulares del mundo y de Google Maps que están incluso en celulares que no son de Android. Android, pues, hace una medida de distanciamiento social que mide cuánto se ha reducido la movilidad de las personas en el último mes y calcula un índice de distanciamiento social y, pues, Colombia sale sumamente bien en acatamiento de la cuarentena. Hay países a la derecha, algunos que están más adelante en la curva, como Corea del Sur, que tienen buenos resultados, aunque más muertos por millón que Colombia todavía, pero que ya está en otra fase y que tienen, pues, unas, van a implementar unas soluciones tecnológicas muy interesantes para hacer seguimiento a pacientes. Hay unos como Suecia y Alemania que han conducido estrategias un poco más liberales. La de Suecia, pues, no tan exitosa, mucho menos exitosa que las de Dinamarca, Noruega y Finlandia, por ejemplo. Pero aquí vemos, pues, que Colombia, en esta medida, ha sido un país ejemplar en reducción de movilidad. Estos no son datos estrictamente comparables, pero son un muy buen indicio. Es el mejor indicio que tenemos de acatamiento de la cuarentena, sigamos. Por supuesto, pues, esto tiene, la cuarentena es menos gente consumiendo o consumiendo algunas cosas, de pronto, un poco más, pero en general consumiendo menos. Y para ciertos sectores, pues, que son necesariamente presenciales, que no pueden ni teletrabajar ni vender por internet, pues, es un impacto brutal. Ya llevar un mes así, ni hablar de las personas, pues, que viven un poco del día a día y que tienen que estar en la calle trabajando. Pues, la cuarentena ha sido muy exitosa conteniendo la curva, aplanando la curva en Colombia y conteniendo el número de fallecidos, pero, por supuesto, genera impactos en la economía que tarde que temprano se convierten en impactos en la salud psicológica y física. Algo que ha sucedido también es muy importante para Colombia es un desploma del precio del petróleo. Ha habido no solo una caída grandísima de la demanda por gasolina, por diésel, por jet fuel, sino, además, pues, a principios de marzo una pelea entre los rusos y los sauditas por el volumen de producción. Y, pues, hace poquito vimos un precio por un día negativo de algunos contratos de petróleo. Estaban pagando por retirar el petróleo, pero, pues, precios de cerca de 20 dólares cuando, además, el crudo que vende Colombia tiende a ser pesado y tiene un descuento por ahí de 10 dólares sobre este valor. Pues, son preocupantes. Pues, el petróleo no es un gran generador de empleo en Colombia, pero es el gran sostén de la política social en buena medida porque es buena parte de los ingresos del gobierno. Ahora, el mayor impacto se verá en 2021 porque este año el gobierno recibirá el impuesto de renta del año pasado y los viviendos de copetor del año pasado. Pero en 2021, pues, el impacto de esto sobre las finanzas públicas será fuerte. Sigamos. Aquí vemos la devaluación. Obviamente, pues, nuestra moneda se mueve mucho con el petróleo. A principios de marzo era la más devaluada entre estas cinco grandes economías latinoamericanas. Hoy en día, pues, está en un rango medio. Los países que quizás han hecho el peor manejo de países grandes de esta crisis son México y Brasil. Pues, sus presidentes básicamente no creen en la ciencia y, pues, los mercados los han castigado. Perú ha tenido muy poca devaluación. Chile, algo menos. En la siguiente diapositiva hacemos un cálculo para el Valle, el Cauca, de cómo están las economías de sus pares desde los países que eran los que exportamos y, por supuesto, pues, este índice se vuelve altamente negativo en 2020. Entonces, pues, no solo la demanda interna se nos ha golpeado durísimo, sino que, pues, la demanda externa, pues, está igualmente bloqueada y, además, hay problemas de cadena logística y para el comercio y el movimiento de personas y de bienes en general. Sigamos. Otro canal de impacto fuerte para el Valle son las remesas en la crisis de 2008-2009 que, pues, Estados Unidos y España tuvieron grandes aumentos en desempleo y crisis económicas fuertes. Las remesas se cayeron y, en ese momento, pues, la tasa de cambio estaba relativamente fuerte. El peso porque el petróleo estaba alto bajó y volvió a subir rápidamente. Ahora seguramente se van a recetir esas remesas que nos llegan a miles de hogares vallecaucanos. Felizmente, pues, tenemos una tasa de cambio desde esa perspectiva que va a amortiguar parte de ese impacto. Sigamos. Sigamos. El Vallecauca es el mayor receptor de remesas. Aquí algunos datos de los primeros que comienzan a salir, pues, ya, el transporte de carga en marzo donde solo pasó la cuarentena algunos días, unas semanas y, acaso, pues, cayó el 9%, digamos. Las toneladas movilizadas por los principales corredores logísticos también a la baja, digamos. Y los buques recibidos en los puertos también. Ahí especialmente cae Buenaventura. Seguramente, pues, a marzo el impacto mayor era en el comercio con Asia. Seguramente, a partir de abril y mayo, los impactos eran más en Estados Unidos y Europa, que son puertos, pues, desde donde comerciamos más en la costa norte, sigamos. El índice de confeso del consumidor, pues, claramente se ha desplomado. El Valle, Cali, lo tenía bastante, pues, generalmente por encima del promedio nacional en el último quinquenio y ahora está algo por debajo. Por supuesto, poca disposición de comprar viviendas, de comprar bienes durables, de hacer gastos, sigamos. Muchísimas incertidumbre. Y aquí, estas son las estimaciones de desarrollo en tres escenarios. Uno ve en un rebote rápido de la economía, con un decrecimiento de 2,7, parecido al predispicado por el Fondo Monetario. Uno en W, donde hay un rebote y luego una segunda ola, pero otro rebote rápido, donde la economía cae al fin. Por eso es un escenario peor que el 99, que fue el peor año de la economía colombiana de los 30, donde cayó un 4,2%, y después un escenario en forma de U, donde hay una caída fuerte y la recuperación es muy lenta y prolongada y pues ahí ven una caída de la economía de hasta el 8%. Ahí vemos los sectores, por supuesto, las actividades artísticas y entretenimiento, las inmobiliarias, las que tienen que ver con comercio y con transporte, muy golpeadas, algunas menos, algunas como las PICS con crecimiento, lo mismo sector agropecuario y el sector gobierno. Digamos. Y este es el, cómo los estimados de esos escenarios, qué significarían en materia de desempleo promedio en el año. En el mejor escenario, pues los desempleados subirían en 1,4 millones hasta 16%, y en el peor a 2,5 millones superando el 20%. El 20% es parecido al desempleo que se dio en Colombia en 1999. Sigamos. Aquí hicimos una encuesta a principios de, sigamos, de principios de abril entre 364 empresas las actividades a la Cámara de Comercio de Cali y pues esto era recién en la segunda semana de cuarentena pero ya veíamos las empresas usando no solo menos del 10% de su capacidad instalada o hasta el 20%, más del 50% de las empresas. Muy pocas usando su capacidad instalada pues al 80%, al 90% o al 100%. Una utilización de capacidad instalada del 26,5% en promedio ya pues recién arrancada la cuarentena o el aislamiento pues ya con unos impactos grandes en producción. Sigamos. Y bueno, las empresas hablaban de disminución aunque solo la afectación fue la segunda mitad de marzo, ya afectaciones importantes en las ventas. Sigamos lo mismo en el empleo. Sigamos más en ventas que en empleo. Y aquí veíamos algunas de las medidas que tomaban las empresas para adaptarse. Un 60% tenían por lo menos algunos trabajadores trabajando desde casa. Algunos habían hecho vacaciones colectivas programadas, inversiones en dotación de higiene, de bioseguridad, etcétera, suspensión de contratos, licencias no remodeladas, cambio de turnos. Las empresas estaban viendo cómo se adaptaban. Esto pues era nuevamente hoy iniciada la cuarentena. Pero pues ya las empresas tomaban medidas y reaccionaban en torno. Gracias. Sigamos. Y aquí les preguntamos para cuántas semanas de nómina tenían y casi el 60% de las empresas tenían para cuatro semanas, o sea, para un mes de nómina y solo un 16% para más de tres meses de nómina sin ingresos o con ingresos mínimos. Sigamos. Y asimismo nos indicaban el 46% que tenían menos de un mes de gastos en caja y un 50% entre uno y tres meses. Solo el 4% de las empresas tenían más de tres meses en caja para cumplir sus compromisos. Sigamos. Entonces ya veíamos que es una afectación importante y pues pedían medidas financieras tributarias de costos laborales de parte del gobierno, monetarias, pues ha habido muchas medidas financieras, garantías, unas medidas extraordinarias del Banco de la República, reducción de encajes, provisión de liquidez a los bancos. Vamos a ver cómo funciona esta garantía a las nóminas que se expidió y se están revisando otras en medidas tributarias pues se han aplazado los calendarios de pagos de muchos impuestos. En los costos laborales una reducción del costo de nómina un 10% por temas de pensión y bueno, el Estado se ha movido rápidamente para uno, entregar ingresos a las personas más vulnerables de la economía informal y ahí pues hizo realmente una manera muy impresionante se montó un programa para las 3 millones de familias de giros pues en la crisis y se hicieron también giros un día otros programas del gobierno y pues se han tomado muchas medidas para tratar de apoyar a las empresas sin embargo pues hay unos de esas medidas toman tiempo en hacerse realidad muchas en los créditos en ejecutarse con las garantías y pues vamos a seguramente veremos muchas empresas en problemas nosotros pues en la ahorita quiero hablar un poquito de lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio de Cali y sigamos pues estamos nosotros le pedimos al gobierno lo primero fue prorrogar por 3 meses los compromisos las fechas de renovación oportuna de matrículas y registros para aliviar la caja de las empresas hemos seguido operando de manera virtual estamos a través de nuestro centro de conciliación de arbitraje ofreciendo servicios por ejemplo para conciliar entre arrendatarios y arrendadores de locales comerciales gratuitos para los de menor cuantía y ahí también haciendo pues una unos poniendo a disposición de los empresarios unos instrumentos de mecanismo de insolvencia de ley 1116 express hemos entregado a las empresas y a los empresarios y colaboradores pues contenido de valor aquí en el primer mes del 15 de marzo el 16 de abril hicimos 38 webinars de diferentes temas como vendor por internet manejo de flujo de caja en crisis teletrabajo etcétera con más de 6.500 asistentes de 122 municipios digamos y otra cosa pues tenemos también consultores y una red de mentores voluntarios asesorando a más de 200 empresas pues de manera personalizada y tenemos una estrategia que se llama Clusters en Acción usando las cadenas potentes cadenas productivas que viven en el valle especialmente en temas de alimentos de aseo y cuidado personal de farmacéutica y clínica tratando de aprovecharle lo más posible pues para garantizar el abastecimiento nosotros veníamos trabajando hace 5 años con 9 cadenas y pues esa conversación estrecha con ellas nos ha permitido de alguna manera tener su confianza para intervenir un poquito en la producción digamos un poquito en el concepto de economía de emergencia cuando hay situaciones pues esto se aprendió quizás en las guerras el estado de alguna manera o hay una coordinación central y planificación de la producción para que sea más efectiva priorizando ciertos productos sobre otros digamos ahí vemos dos modelos de cómo funciona la cadena normalmente no todos los eslabones están articulados por el mercado y funcionan con suscripciones pero más o menos bien sigamos en una situación de emergencia pues hay que intervenir porque los insumos y materias primas escasean o tienen que ser dirigidos hacia ciertos fines y hay que la idea aquí ha sido trabajar con estas cadenas para primero con las clínicas para determinar las necesidades que tienen de bioseguridad diferentes insumos y productos y luego con los entregarles información a las empresas que abastecen o pueden abastecer las clínicas hemos visto muchas empresas micro, pequeñas y medianas reinventándose para producir cosas diferentes a las que producían antes alianzas entre empresas la verdad pues ha sido muy gratificante poder ver la potencia y el ingenio del tejido empresarial Vallecaucano a disponible a disposición del abastecimiento crítico de la sociedad y hemos logrado que muchas empresas descubran capacidades y activos que tenían ocultos y que no estaban utilizando y los pongan al servicio de este momento muchas personas de confecciones haciendo ropa de seguridad empresas de empaques haciendo máscaras protectoras empresas de cosmética haciendo geles antibacteriales productos con alcohol etcétera empresas desarrollando ventiladores entonces haciendo apps apps de seguimiento apps de disorreferenciación y autodiagnóstico la verdad pues creo que se ha hecho un trabajo muy interesante sigamos y hemos lanzado de la mano de Carvajal sigamos aquí están como las cadenas que abastecen a la red hospitalaria y a los hogares sobre todo de alimentos y algunos bienes de hacer cuidado personal que ha sido pues el enfoque nuestro sigamos y tenemos una plataforma que se llama Suplit una alianza con Carvajal servicios que lanzamos o ellos la tenían pero la relanzamos hace algunas semanas donde las empresas ponen su demanda y su oferta de bienes de abastecimiento crítico y ahí ya tenemos pues más de 4.000 productos listados más de 800 proveedores montados y la plataforma pues funciona gratuitamente por los primeros tres meses y ahí estamos digamos haciendo la transferencia de esta plataforma y de la metodología de que se reacciona a 44 cámaras de comercio en todo el país para que todas puedan aprovechar sus capacidades productivas locales sigamos bueno ahí termina mi presentación solo de pronto para agregar ya no volví mi tiempo entonces más bien me quedo ahí si hay alguna pregunta con gusto la atiendo muchas gracias muchas gracias Esteban muy gentil tremendamente clara y muy enfocada pues en nuestra realidad hay algunas preguntas que nos han realizado aquí que voy a permitirme leer hay una pregunta inicial es claramente las empresas colombianas deben cambiar su modelo de negocio ¿cómo creen desde la cámara y en tu opinión personal si esto de alguna manera podría cambiar la dependencia que Colombia tiene hacia los commodities en particular hacia el petróleo? ¿me escuchas? Esteban ya alguien me ah ok el anfitrión me estaba silenciando la duda qué pena no tranquilo pues eso depende eso depende de la empresa hay algunas personas que piensan que esto va a marcar un gran hito en la historia de la humanidad yo no estoy tan seguro yo estuve estudiando un poquito la pandemia de 1918 claro se dio en medio o a finales de la primera guerra mundial pero hubo una afectación fue mucho peor que la actual murieron entre 20 y 100 millones de personas no se sabe cuántas aciencias ciertas eran como entre 80 y 400 o algo así números de ese tamaño ahí funcionó muy bien el aislamiento social las ciudades norteamericanas por ejemplo que hicieron cuarentenas más oportunas y más largas no sólo evitaron muerte sino que además tuvieron rebotes más rápidos en su empleo y sus economías pero uno digamos al cabo uno no ve una transformación fundamental en las empresas con la sociedad después de eso claro después vienen otros eventos la depresión la segunda guerra etcétera pero entonces yo no creo que va a haber si vamos a cambiar de hábitos en el corto plazo sin duda pero creo que más temprano que tarde volveremos a muchos de nuestros hábitos normales pero eso no significa que por ejemplo las empresas tengan que avanzar más rápidamente en transformación digital esto es un test de alistamiento de la transformación digital brutal hay empresas que están diciendo que pueden prescindir de espacio de oficina no necesitan tanto porque han encontrado que el trabajo funciona seguramente habrá viajes de trabajo algunos sectores van a crecer más que otros unos sectores en el corto medio van a estar afectadísimos todo lo que es el esparcimiento el entretenimiento donde hay aglomeración de gente pues su afectación va a ser brutal y uno no sabe cuál es el plan de salvamento para ellos porque no sabe cuánto tiempo de no estar cerrados o cómo van a poder volver a operar yo a mí no me cabe duda que en un año estaremos pues con costumbres muy parecidas a la actual máxima si encontramos que estoy confiado que así será vacuna y cura para esto porque pues nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas capacidades enfocadas en la resolución de ese problema pero pues sí eso va a depender en realidad de en qué sector está cada empresa cada modelo de negocio es como un copo de nieve es algo único y depende del contexto de la empresa y sus capacidades entonces cada empresa va a tener que decidir dependiendo en qué sector está si se queda en ese sector si salta otro y cómo va a competir mejor primero hay que hacer un plan de ajuste de corto plazo que seguramente tendrá mucho que ver con la austeridad como hemos hecho en la cámara y después pensar en medio y largo plazo cómo se va a reinventar algunas digamos harán reinvenciones más fuertes otras menos yo creo que los consumidores y aquí a un año 18 meses 2 años máximo pues estarán muy parecidos sus preferencias serán parecidas a las de hoy pero pues sí seguro las empresas tendrán que cambiar ciertas cosas y algunas más que otras muchas gracias voy a leer otras dos preguntitas y pasamos déjame hay una que de Hernando Villegas una de las situaciones que va a golpear duramente en mayo las finanzas de la empresa es el pago de la primera cuota de impuesto de renta y del pago del ICA ¿hay alguna estrategia que se esté planteando alrededor de eso? pues hasta donde yo sé esos plazos se van a correr se han corrido ya para muchas empresas yo no dudaría que eso va a suceder para todas pues algunas de pronto pagarán a tiempo las que tengan la capacidad por ejemplo pues nosotros hemos decidido no acogernos a pesar de que tenemos graves dificultades de caja en este momento pues no acogernos al beneficio de la pensión del no pago de pensión por dos meses pero pues algunas empresas que tienen que hacerlo pues lo harán y eso está muy bien yo creo que todos los calendarios de los impuestos locales departamentales y nacionales se van a correr obviamente en algún momento tocará pagarlos pues sobre todo aquellos que puedan pues porque el estado va a necesitar recursos para actuar pero creo que todos esos calendarios están en revisión y muchos de ellos ya se han ampliado Sí otra pregunta final ya de Emilio Navarro es incluso pues es como muy que nos toca mucho a nosotros la universidad ¿qué pasará con los modelos de negocios basados en servicios como educación colegios universidades puesto que existe ahora cierta incertidumbre y desconfianza frente a las grandes concentraciones de personas y en general todos estos negocios donde digamos se requiera la concentración sí un número plural de personas reunidas en un solo lugar sí pues a ver yo creo que esto ha sido una esto es el laboratorio sobre enseñanza y aprendizaje virtual pues más grande de la historia y nos va a permitir recabar muchos datos y aprendizajes eso es algo que todavía no está bien inventado pues muchos pedagogos serios todavía pues le ven muchas falencias al aprendizaje solo virtual y pues en dado caso recomienda el híbrido pero yo creo que va a haber muchos avances y va a haber muchos aprendizajes en esa materia y vamos a poder combinar más el presencial con el virtual y eso seguramente redundará en menores costos y en más eficiencia en muchas de las instituciones conservando digamos el espíritu pues importante de la universidad como sitio también de reunión pero de alguna manera moderando algunas actividades en el mediano y largo plazo y creo que nos puede hacer más eficientes y puede ayudarnos a masificar mejor la educación de calidad a menor costo excelente muchísimas gracias Esteban de verdad te agradecemos y de forma personal te agradezco tu intervención y que en medio pues de esto tan ocupado que me imagino de tu agenda tan ocupada hayas tenido tiempo para dedicarnos una media hora aquí a hablar de la visión de la cámara de comercio y de las posibles salidas que tenemos desde el punto de vista empresarial muchísimas gracias Con muchísimo gusto que esté muy bien Bueno muchas gracias le doy la bienvenida en este momento al doctor José William Zapata con un caloroso saludo le voy a dar paso a su conferencia José William buenas tardes Buenas tardes Julián mil gracias por la invitación las gracias también a Alicesi y a todos los organizadores de este webinar agradeciendo también dale Julián José William quería solo hablar un poquito de ti escúchame José William es el vicepresidente financiero y administrativo de Bancomeva y tiene una amplísima experiencia en el sector bursátil y una trayectoria larga y destacada en el grupo Comeva José William es además administrador de nuestra querida universidad y además tiene una especialización en finanzas y alta gerencia de la universidad de CESI de nuevo muchas gracias José William tienes la palabra muy amable me escuchas José William parece que se nos desconectó el sonido de José William por aquí estoy por aquí estoy dale dale bueno mil gracias Julián mil gracias a Alicesi y a todos los patrocinadores y organizadores de esta reunión un saludo también a los panelistas a Esteban si está por ahí todavía y a Juan Diego que prosigue a mi charla yo tengo un terminario corto ya Esteban de alguna manera contó algunos temas puntuales que estamos viendo en la economía pero voy a tratar de profundizar o complementar en algunos temas que pueden ser importantes y otro tema que me pidió precisamente Julián es que tocara mucho los temas financieros y todos los temas de alivios y todos los temas de manejos y tareas financieras para una coyuntura como la que estamos viviendo la ¿la están manejando ustedes la presentación? no la estás manejando tú no me quiere pasar me das un minuto listo bueno ya Esteban pues abarcó con mucho detalle el tema del coronavirus es una de las principales efectos las causas que tenemos en esta actual coyuntura nosotros hemos enumerado tres coyunturas que tenemos en este momento en el país una es la cuarentena y una es los efectos derivados del coronavirus otro es el tema de la caída de los precios del petróleo que obviamente tiene un impacto en la situación fiscal del país y otro es la gran caída de la demanda precisamente de comodities y entre ellos principalmente el petróleo para nosotros pero también obviamente para otras regiones como Chile el cobre para otras otro tipo de comodities entonces hoy tenemos estas tres estos tres efectos han hecho que esta coyuntura sea mucho más fuerte de hecho algunos economistas y algunos analistas hablan que es la segunda recesión de Colombia en los últimos 100 años entonces creemos que los efectos que vamos a ver en el mediano en el corto plazo pues van a ser importantes de destacar de esta diapositiva el buen manejo que le está dando el gobierno a todo el tema del manejo del coronavirus ya Esteban mostró los temas de aislamiento social como en este país lo hemos logrado de muy buena manera y al lado derecho en esta diapositiva pueden ver cómo ha sido comparado con otros países de Europa o en Latinoamérica el buen comportamiento que tenemos en el crecimiento de los casos y obviamente al costado izquierdo pues vemos el caso de Estados Unidos bastante complicado que todavía no sabemos en qué va a terminar como lo decía al inicio el otro gran problema que tenemos nosotros para la economía es el tema petrolero en las gráficas ustedes pueden ver la gran caída de las dos referencias obviamente para Colombia el Brent ha caído menos hoy alcanzó a revocar un poco ya está alrededor de 22 dólares el barril después de haber estado cerca de los 18 dólares el barril y el WTI que de alguna manera lograron ustedes ver esa caída a precios históricos negativos que obviamente ha mostrado la gran fragilidad que tiene la economía ante bajas de demanda o ante discusiones políticas como tuvieron en su momento Rusia y Arabia Saudita de esta diapositiva voy a destacar un tema que es muy importante para las cuentas fiscales de la nación el punto de equilibrio de ecopetrol en el año 2014 o sea cuánto le costaba a ecopetrol poner un barril en producción son 62 dólares por barril hoy estamos hablando de sólo 31 dólares por barril esto gracias a las deficiencias que se han logrado precisamente por la actual coyuntura y otro dato que es muy importante las exportaciones de petróleo de Colombia fueron de 30 mil millones de dólares en el 2014 hoy estamos hablando solamente de 16 mil o sea que el choque por efectos de demanda y precio el choque petrolero va a ser mucho menor pero obviamente va a ser muy importante por los temas que ya hemos anotado entonces hasta este momento dos tres grandes impactos cuarentena por coronavirus y todo el efecto que nos puede generar este aislamiento y los temas de petróleo tanto en el lado de precio como por el lado de la demanda ya Esteban mostró pues cuál fue el crecimiento de China obviamente en marzo la sorpresa fue 6,8 negativo de contracción en el PIB muchos estaban no más allá pero obviamente era de esperar que este aislamiento nos iba a pasar a una factura importante a esta gran economía pero en el costado derecho hay un tema que nos da un poco de alivio y aquí frente a los escenarios que mostraba Esteban de si esto va la recuperación va a ser una B una U o una W pues lo que está mostrando China en esta gráfica es la reactivación del PMI manufacturero es el indicador de la manufactura de China llegó a sus niveles históricos a 40 y ya en marzo volvió a niveles históricos de los años anteriores entonces en la medida en que pasa la cuarentena y se logra nuevamente reactivar ese aparato productor pues obviamente vamos a tener una reactivación menos fuerte o un periodo valle menos más corto Estados Unidos Esteban ya mostró esta gráfica definitivamente es bien complicado el tema del desempleo que estamos viviendo en Estados Unidos son casi 22 millones de nuevos desempleados en las últimas semanas esto es histórico ni siquiera en la crisis del 2008 hemos visto y consideramos que este cambio de tendencia de la semana del 3 de abril a la semana del 10 de abril posiblemente tuvo que ver con temas de festivos algún tema puntual porque consideramos que el tema en Estados Unidos todavía no se ha logrado la producción industrial en marzo tuvo un dato supremamente bajo de 1946 y no se veía un dato tan bajo pero en contraposición a lo que estamos viendo a la derecha está un indicador que nosotros en el área financiera tomamos le tomamos mucho el pulso y es los bonos de Estados Unidos los bonos a 10 años esta ha sido la caída vertiginosa con algunos picos acá pero hoy está operando al 0.61 y este es el famoso fenómeno de la gente está refugiándose los inversionistas se están refugiando en economías que todavía consideran muy fuertes entonces hay una dicotomía entre lo que está pasando en la economía pero también como los inversionistas a nivel mundial cómo están migrando hacia inversiones de Estados Unidos esto ya lo mostró Esteban obviamente muestra claramente que las economías avanzadas van a tener un impacto muy profundo de crecimiento del 6 por encima del 6% y las economías emergentes pues obviamente van a tener una caída menor que las economías avanzadas para ir llegando a saliendo del panorama global y aterrizando un poco en Colombia el fondo monetario habla de un decrecimiento del PIB de 2,4 esto obviamente comparado con el resto de economías nos deja en muy buena posición de no tener una caída tan grande como si nuestros hermanos Brasil, Chile y Perú que obviamente están sufriendo también en el caso de Chile el efecto también fuera del coronavirus todo el tema de commodities por precio y demanda por el tema del cobre pero también los temas sociales que ya venían golpeando fuertemente a Chile el fondo monetario habla de una B nosotros también estamos apostando una B y esto nos trae un buen panorama para el 2021 con un crecimiento muy similar a los años anteriores y hay un tema que nos nos quita un peso de encima y sobre todo cuando se está haciendo política monetaria o política fiscal y es que la inflación no necesariamente por la política sino también por disminución de la demanda va a estar controlada va a estar alrededor de 3,5 para el año 2023 y 3,2 para el 2021 esto le facilita la labor al república de concentrarse en los procesos de crecimiento y dejar un poco al lado todos los temas de inflación muy rápidamente en los temas de Colombia me voy a ir a la barrita naranja que están viendo ustedes aquí esto es un acuerdo que se tienen diferentes analistas que un mes de cuarentena al país le cuesta 1,2% de caída en el PIB esto es bien importante y ya hay como un acuerdo y un consenso entre varios analistas para dimensionar cuál podría ser el efecto en el crecimiento económico de Colombia adicionalmente y como lo he dicho anteriormente no es un solo problema el del coronavirus sino también el tema del petróleo los analistas petroleros dicen que por cada 10 dólares que caiga un barril el precio del barril vamos a tener obviamente esto durante el transcurso del año precios promedios vamos a tener una caída de medio punto porcentual en el PIB ya podrán ustedes hacer las cuentas de dónde sale esa gran caída que estamos hablando para el PIB para este año 2020 ahora el gobierno está descartando una tributaria aunque el ministro de hacienda salió hace 8 días 8 o 10 días a decir que iba a tener la necesidad de una tributaria creemos que por ahora no hay espacio político tampoco hay espacio económico para hacerlo pero el gobierno se la ha jugado al igual que todos los gobiernos a nivel mundial se la ha jugado por irrigar muchísima liquidez al mercado ha logrado tener estabilizar un poco los precios de los títulos valores ustedes han visto que ya las bolsas ya han tocado pisos históricos y ahí se está manteniendo gracias a esa gran liquidez y algunas medidas que se están tomando un poco de discusión para el tema económico hay mucha huya si es factible que el Banco República prenda la maquinita de emisión y le preste plata al gobierno aparentemente por ahora está descartado eso claramente dejaría al país al borde de una rebaja de calificación y una desconfianza de todos los inversionistas nosotros estamos pensando que tal como lo dijimos que el Banco República va a disminuir las tasas adicionales a la que tenemos hoy hoy está en el 375 algunos analistas hablan de una baja de hasta 100 puntos básicos esto sería histórico nosotros creemos que la baja va a estar alrededor de 75 una muy próxima que va a estar en la próxima reunión del República aquí hay para ir terminando el tema económico que pues Esteban de alguna manera lo tocó ya tocamos el IPC no va a tener ninguna complicación muchos en la encuesta que hace el Banco República dan a la baja el tema del IPC o sea que esto le deja espacio como lo dijimos al banco para hacer una política monetaria mucho más laxa mucho más dinero en el mercado al igual que los temas de tasas vamos a ver claramente y el PIB vamos a ver la famosa B no una U que una U si sería bastante fuerte para 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 el mercado y obviamente para la economía del país que estamos viendo de impactos y y parto de la cifra que ahora Juan Diego nos la va a ayudar a a descifrar hoy el consumo de los hogares históricamente ha pasado así es el motor de la economía hoy el consumo de los hogares representa alrededor entre el 65 y el 70% dependiendo la fecha en que se tomen los datos y ese es el motorcito que tenemos que cuidar obviamente que ahora en los periodos de cuarentena vamos a ver que este este consumo de los hogares pues se va a ver disminuido y no hay otros renglones de la economía que vayan a reemplazar los temas de inversión también se han disminuido que era otro de los renglones que ayuda a ese PIB en marzo FEDESARROYO publicó también lo mostró Esteban ahí muy rápidamente que el índice de confianza del consumidor cayó al 23,8% negativo en los últimos seis meses ocho meses hemos visto este índice de confianza estando alrededor del menos 10 menos 8 menos 12 por ahí se mantiene en épocas de muy buena confianza estamos viendo 12 15 por ciento positivo pero en marzo y era por obvias razones estaba cayendo y estamos apenas empezando a tener todos los efectos de la cuarentena y de todo el efecto del coronavirus en Colombia lo decía también Esteban la disposición a comprar vivienda y bienes durables disminuyó esto por obvias razones pero unas caídas importantes sobre todo el tema de vivienda sobre todo el tema de vehículos y obviamente toda la línea blanca hay una caída por todos los temas de posible efecto en el tema de desempleo si por el lado de los consumidores que es el motorcito nos vamos por el tema de comercio también hay una caída importante del 30% y la confianza industrial también esto pues por obvias razones fue tomada la foto en marzo estas mediciones son de las más bajas que hay desde 1980 que se hace este tipo de medición ahora alguien preguntaba ahora y Esteban lo reafirmó temporalmente vamos a ver unos cambios de hábitos y esto me refiero ahora es una sola diapositiva pero obviamente Juan Diego nos va a profundizar mucho sobre ese nuevo consumidor aquí esta es una diapositiva de EY donde muestra cuáles son los sectores de la economía que realmente vamos a tener unos crecimientos importantes y otros que realmente vamos a tener una disminución o una contracción algunos dicen que esto puede ser temporal otros hablan que ya algunos hábitos por ejemplo como el tema de alimentación sana el apoyo a lo local ahora en la reactivación de la economía muchos nos vamos a poner el sombrero de compra colombiano apoya la microempresa apoya las pymes esto es un tema que va a impactar en algunos sectores de la economía y obviamente aquí ustedes pueden ver todo el tema digital el tema de educación en línea esto es un análisis que hace igual sobre el cambio de tendencia del consumidor no solamente en los próximos seis meses en el post cuarentena sino algunos hábitos que nos pueden crear en el largo plazo pasemos ya a unos temas un poco más del ámbito financiero del día a día aquí y obviamente estamos tratando como de reunir algunos temas que hemos visto en el día a día en el manejo con nuestros clientes en el manejo en las asesorías o en algunos temas que vemos que es necesario en el manejo de la coyuntura y así haciendo honor al nombre de la conferencia ¿cómo nosotros manejar? para nosotros y puede sonar muy elemental lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de la situación ¿cuál es con qué cuento? ¿cuáles son mis ingresos? ¿cuáles son mi nivel de gastos? ¿qué puedo yo empezar a hacer para priorizar esa poca liquidez que pueda tener porque no estoy teniendo ingresos no estoy vendiendo una recomendación grande inversiones importantes deben ser aplazadas al menos por estos tres, cuatro, cinco meses seis meses que se definan esto va a tener un impacto en algunas cadenas y en algunos sectores de la economía la logística importaciones maquinaria bienes durables porque claramente la gente va a empezar a mirar a ver qué vamos a hacer nosotros recomendamos muchísimo establecer un plan de acción con disciplina con disciplina respetando clarísimo ese efectivo esa liquidez el hacer un flujo de caja por escenarios que nos indique qué pasa si el ingreso este no se da qué pasa si me quitan este contrato nos toca estar muy 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 pegados de todo el tema de tesorería para ir monitoreando e ir priorizando cuáles son los pagos que debemos de hacer una recomendación si puede pagar hoy pague no aplacemos no aplacemos porque ese aplazamiento más adelante puede tener problemas importantes en no poder honrar los compromisos futuros más los compromisos que han sido aplazados una recomendación desde lo bursátil una recomendación desde desde el tema de mercado normalmente y esto se lo aprende a los grandes inversionistas como como el señor Warren Buffett Buffett que no ellos no liquidan las inversiones en las épocas de crisis o en las épocas de conventura ellos tienen una visión de largo plazo y obviamente no toman decisiones con la cabeza caliente normalmente las personas tienden ven caer el ahorro en la fiduciaria el ahorro en el fondo de pensiones y automáticamente van y liquidan la operación siempre si uno tiene clara la visión y que es una visión de inversión y una visión estructural pues no tiene que salir a liquidar hay que establecer un plan de choque esto es una recomendación que le hacemos a todos los empresarios hay que hacer el listado de los nuevos indispensables hay que llegar a acuerdos hoy el gobierno nos permite en toda esta normatividad por ejemplo acuerdos con arrendadores pero una cosa muy importante la fuerza laboral es es nuestro capital más valioso y hoy muchas personas lo primero que piensan dentro de estos planes de choque es sacar a sus empleados acabar nóminas y esto y esto obviamente tarde o temprano va a tener su su efecto hable con los proveedores hable con los bancos hoy hay mucha conciencia uno se sienta con los arrendadores y obviamente entiende la situación los bancos están abiertos ya vamos a tocar muy rápidamente cuál es la cantidad de alivios que hay en el momento los mucha gente en estas épocas de coyuntura dice no muy bien al estilo de ir a llenar la despensa vamos a tomar créditos solamente si es necesario tomemos créditos más adelante vamos a arrepentirnos por haber tomado créditos que no son necesarios ahora si hay unas nuevas líneas y ya lo mostraba claramente Esteban que el tema financiero el tema de tener ese ese flujo de créditos es muy importante pero solamente si es necesario y si las empresas o ustedes otorgan créditos comerciales pues hay que actualizar las políticas no todos los sectores van a estar en buenas condiciones y hay que afinar un poco el lápiz desde ese punto de otorgar los créditos comerciales pasemos a dos temas que son importantes los alivios del sector financiero cómo se maneja y vamos y miramos qué líneas en la siguiente diapositiva qué líneas hay para darle en manejo a esa falta comillas de crédito que puede haber ahora en la banca hoy los bancos han generado alivios por casi 124 billones de pesos esto pues ha sido histórico y hemos aprendido muchísimo en la banca en esta crisis además porque no estábamos para nada preparados a realizar todo el proceso operativo que es bien complicado de recibir a estos 5 millones de dólares a través de call center o aún sin tener todas las personas trabajando el sector financiero desde el 25 de marzo hasta el 17 de abril que es un paradigma que se tiene que cerraron los créditos ha desembolsado 23 billones de pesos que es un paradigma que se tiene que no hay crédito que no hay crédito dentro de este manejo de los alivios hay que tocar los bancos hay que sentarse y contarles mira mi situación es esta que los bancos están abiertos a otorgar esos alivios que si ustedes lo preguntan la gran mayoría son alivios de periodos de gracia a capital e intereses periodos de gracia ahora alivios en tasa disminuciones en tasa no cobro con donación de intereses pues es muy complicado que los bancos hagan ese tipo de excepciones porque obviamente serían muchísimos y esto estaría impactando la sostenibilidad del sistema financiero ¿por qué? porque el 90% de la plata que prestan los bancos es la plata de los ahorradores o la plata del ahorro institucional hoy por norma la circular 07 y la 014 de la superintendencia financiera reglamenta con claridad cómo deben ser esos alivios los periodos de gracia no puede haber calificación por modificación o reestructuración la gente que se atrase si estaba al día el 29 de febrero del 2020 si estaba al día y se atrasó en abril en mayo en junio da la cara al banco y no tienen por qué modificar ni otorgar una calificación diferente a la que tenía el 29 no puede haber aumentos de intereses por alivios no puede haber anatocismo intereses sobre intereses y la última recomendación en este punto hay que cuidar el historial crediticio es vital para que nosotros tengamos ese flujo de dinero en las épocas posteriores ahora que en conjunto la banca el sector financiero y obviamente el gobierno que ya lo dijimos que se ha metido la mano al bolsillo y hoy han otorgado grandes medidas desde la liquidez a los mercados cursátiles pero también la liquidez al mercado uno de los más grandes es todo el tema de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías estamos hablando de casi 16 billones y en esto quiero resaltar muy rápidamente las líneas pues obviamente para los créditos vigentes cuando uno va a dar la cara ya ahí puede haber un manejo de comisiones de disminución de comisiones de condonación de comisiones y hay tres grandes líneas en el Fondo Nacional de Garantías que hoy nos ayudan para todo este tema de coyuntura está el crédito de avance de nómina que ya es casi por 12 billones de pesos ya a la fecha de hoy hay 2,9 billones solicitados y casi que desembolsados esto obviamente hay una línea para microempresarios de 22 millones de pesos y para la mediana empresa de hasta 2 mil millones de pesos esto obviamente va dirigido y va garantizado por el Fondo Nacional de Garantías al 90% ¿qué significa esto? que el banco solamente estaría arriesgando el 10% porque el otro 90% obviamente previo cumplimiento de algunos temas lo pagaría el Fondo Nacional de Garantías hay también unos créditos para capital de trabajo para todos los sectores garantizados al 80% también 22 millones para microempresarios y 4 millones de pesos para la mediana empresa también con unos periodos de gracia y un plazo amplio pero adicionalmente también el Fondo Nacional de Garantías hoy está sirviendo de garante para aquellos créditos para trabajadores independientes hasta 22 millones y garantizan el 80% inclusive inclusive le sirve para sortear los gastos personales de los trabajadores independientes entonces con esta quiero hacer un breve resumen de decir si hay crédito en el mercado y el gobierno ha dado las garantías suficientes para que las diferentes entidades llámese bancos cooperativas compañías de financiamiento comercial otorguen créditos obviamente cuidando mucho todos estos temas de riesgo y de normatividad pero adicionalmente al Fondo Nacional de Garantías hoy Bancóldex FINDETER FINAGRO tienen líneas por ejemplo estas líneas de Bancóldex que siempre ha sido un banco de segundo piso bajo las medidas de emergencia económica puede prestarlo de manera directa hay varias líneas resalto de Colombia responde para todos son 350 mil millones de pesos que estuvo lo digo estuvo porque ya el cupo se acabó para todos todos los sectores con la excepción de turismo aviación y agrícola hay un tema que buenísimo Colombia y no hay 6 mil millones para emprendedores aquellos que tengan facturación por encima de los 6 meses le pueden prestar hasta 100 millones de pesos y esto no es a través de los bancos sino a través de todas estas FINDEC que ustedes ven en las plataformas jóvenes hay otras líneas que están exclusivamente para algunas ciudades hay una que se llama Bogotá Responde Cúcuta Responde que son líneas dirigidas a la microempresa o a las pymes FINDETER también 713 mil millones de pesos en capital de trabajo e inversión y hay otras líneas o subsidios especiales por sectores ya ustedes han visto lo habló Esteban en ingreso solidario a 3 millones de familias le llegaron 160 mil y ahora en abril le llegan otros 80 mil millones de pesos 80 mil pesos por familia que pegan ok o sea hay infinidad de cosas para ir redondeando redondeando vamos a mirar unos temas de conclusiones muy rápidas Colombia tiene dos impactos el COVID y el tema de petróleo tanto por precio como por demanda en Colombia habrá recesión en el 2020 pero nos recuperaremos en el 2021 y en B esto es muy importante porque si es en U si tenemos 4, 5, 6 meses de recesión pues vamos a tener un impacto importante la política fiscal incluyendo pues inclusive rompiendo la regla fiscal que claramente el gobierno ya ha tocado las puertas para romper la regla fiscal y una muy buena política monetaria expansiva tiene la gran responsabilidad de llevar como la voz cantante en toda esta dinámica de la economía pero esta política fiscal y esta política monetaria podría llevar al gobierno a Colombia a perder el grado de inversión pero eso por ahora no nos detengamos logremos que el gobierno reactive la economía y más adelante miraremos cómo sorteamos el tema con las firmas calificadoras los hábitos del consumidor cambiaron es hora de reinventarse de eso ahora Juan Diego nos hablará extensamente sobre su conferencia en dar la cara hay que cuidar el crédito y obviamente hay suficientes líneas en el mercado para ayudar a esta economía a la recuperación hasta ahí Julián y hasta ahí queridos asistentes no sé si tengan algún tipo de preguntas y mil gracias por la atención gracias por tu presentación tan clara y tan específica sobre lo que nos está pasando y digamos de las posibilidades y las disyuntivas que enfrentan las empresas si hay varias preguntas que nuestros invitados han planteado hay una que se plantea allí que creo que la respondiste de alguna manera pero Jorge Perdomo nos pregunta sobre las diferencias asumo entre los créditos de FinDeter y Bancóndex no sé si crees que se puede ampliar eso un poquito con respecto a lo que acabas de decir hace un minuto no José William ¿me escuchas? ya es que me están cerrando el micrófono bueno el tema de Bancóndex inicialmente salió para turismo aviación y otra que no me acuerdo ahora y después salió para todos FinDeter está dando para capital de trabajo e inversión pero también amplió eso es como parte de las medidas que el gobierno en esta contingencia le está dando como esa facultad a estos bancos de segundo piso para tener diferentes líneas no necesariamente y ahí me cogen un poco por fuera de base la de Bancóndex da para todos los sectores y FinDeter lo da para inversión y capital de trabajo entonces lo importante es que nos acerquemos ya sea a estas entidades que nunca antes habían podido prestar directamente ahora lo hacen directamente o a cualquier intermediario financiero para que hagan el proceso de redescuento Muy bien te agradezco mucho sigo aquí con otro par de preguntas una sobre una fuerte con la incertidumbre de Hernando Villegas con la incertidumbre con respecto a cuál será la duración de esta cuarentena cuál crees que es el criterio para tomar decisiones de pago puede ser que ahora tenga para pagar las cuotas de mayo pero si se alarga la crisis nos quedamos sin liquidez para el mes siguiente ¿cuánto crees que debería dar la caja para el cubrimiento de las obligaciones? Eso depende de cada uno de los sectores y qué tan juicioso hayamos ido con los temas de ahorro y qué tanto qué tanta actividad tenga en este momento ahora si me lo preguntas nosotros sentimos que a partir del 11 de mayo y es más a partir del próximo lunes ya van a salir algunos sectores a trabajar como es un tema de construcción y manufactura y eso empieza a mover la economía eso empieza a mover la economía obviamente vamos a tener los baches pero mi recomendación es si hay recursos haga el flujo de caja coja y mire si hay recursos pague lo que tenga que pagar y no aplace ahora cada cual sabe el ciclo de negocio me voy a quedar sin caja pues obviamente aplace por ahora y tengamos la caja para atender los temas prioritarios te voy a hacer un par de preguntitas más José William una muy particular como banquero como crees que va a pasar con el papel moneda en Colombia se bancarizará su población en medio pues en medio de este choque externo que estamos viviendo se digitalizarán las operaciones financieras en gran escala es una pregunta de Tomás Dombana a ver yo creo que para el tema virtual esta coyuntura ha sido muy buena muchas personas por diferentes motivos no accedían a las plataformas que tienen los bancos llámese banca móvil sucursales virtuales no accedían e iban a las oficinas y no estamos hablando una franja de personas superior a los 60 años que no son tecnológicas no de todo tipo de todo tipo perdón que me pidieron por aquí de todo tipo esto ha sido muy bueno obviamente ahora que hablamos de los hábitos que le están quedando las personas el que aprendió a funcionar por Zoom el que aprendió a funcionar por Teams y el que aprendió a hacer sus transacciones a través de los bancos pues se va a quedar con esos hábitos y no va a ir a movilizarse a hacer sus operaciones o sea que va a ser importante y lo otro es el tema de la inclusión financiera también estamos viendo muchas fintech financieras que obviamente nos están complementando nosotros los bancos en todo el tema de capilaridad y en todo el tema de cobertura vamos estamos viendo y ya eso desde antes de la coyuntura vemos que muchos bancos y especialmente los grandes vienen cerrando oficinas físicas ¿por qué? porque están utilizando estas fintech o estas redes de pago para distribuir sus servicios o sus productos ahora muchos van muchas personas con esta situación van a empezar a mirar a tener cuentas bancarias y a dejar de circular más el efectivo por el menos contacto y las menos salidas que tengamos que hacer Muy bien muchas gracias voy a cerrar con una un par de una pregunta pero que junta dos una es la última pregunta que un segundito ¿cómo crees que se va a manejar la política de créditos para creación de de empresas de nuevas empresas en 2020 y 2021 y la conecto con otra personal mía y es ¿qué tan sólidos están los bancos en este momento para este choque pues en términos del incumplimiento del posible incumplimiento de muchos créditos? Bueno empiezo con la segunda que es hoy la banca está completamente consolidada las experiencias pasadas tanto del año 99 como la crisis financiera del año 2008 dejó muchos aprendizajes a nivel mundial para que los bancos estuvieran en una situación hoy la liquidez de los bancos es monumental monumental ahora toda la inyección de liquidez de alternativas para fondear papeles inclusive de deuda privada que están dando los bancos centrales hay una estabilidad grandísima en este proceso de los títulos valores entonces pensaríamos nosotros de esta no va a haber ningún inconveniente ahora muchos se preguntarán bueno si tiene tanta liquidez por qué no prestan a borbotones ahora obviamente se está haciendo y con estas medidas del gobierno pero también hay que vigilar algunos temas de riesgo y normativos porque no podríamos ir a prestar la plata hoy a un sector que definitivamente en un mes o en dos meses vaya a tender a desaparecer o personas que no han sido juiciosos históricamente y ahora con la coyuntura los deja un poco más con una con una nivel de riesgo mucho más alto y la otra pregunta ¿me la recuerdas? la primera era la del préstamo para nuevas empresas para que hoy hoy hace mucho más sentido si yo como banquero veo que Julián se dio una muy buena muy buen negocio se reinventó pasó de un restaurante de manteles a un a un restaurante a domicilio y que tiene un modelo de negocio exitoso usted es el perfecto sujeto de crédito para yo prestarle y decir le apuesto porque el mundo cambió muy bien estaré estaré golpeando a tu puerta en estos días con ese modelo de negocio ya lo sabes Julián ahí estamos a tus órdenes bueno José William muy muy gentil de verdad por tu tiempo por compartirnos tus reflexiones y esta información tan relevante muchas gracias de verdad un abrazo y gracias a todos bueno muy bien les recuerdo a todos los que me han preguntado o nos están preguntando vamos a solicitar el permiso de nuestros conferencistas si por supuesto creemos que sí vamos a subir nuestras conferencias a la web a las páginas web de dicecomex y del consultorio empresarial lo mismo que las presentaciones aprovecho entonces en este momento ya para darle la bienvenida a Juan Diego buenas tardes Juan Diego ¿cómo estás? ahorita te van a habilitar el micrófono dame un segundito que te van a habilitar el micrófono ya aquí estoy Julián ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes Juan Diego muy gentil de verdad por acompañarnos le damos un caloroso saludo y permíteme presentarme presentarte Juan Diego se desempeña como el CEO de la empresa Radar la empresa Radar es una empresa de consultoría que estudia el comportamiento del consumidor que se ha destacado por unos análisis muy detallados y muy precisos de cómo se comporta él el doctor Becerra es un estudioso del pensamiento estratégico del mercadero y de cómo se ve afectado por el entorno Juan Diego es politólogo y mercadólogo te damos la bienvenida Juan Diego muchas gracias por estar con nosotros Juliano de nuevo muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder compartir con ustedes un poquito todo esto que queremos tratar de mostrar en medio de la situación actual en la que estamos viviendo entonces debo decir pues José William y Esteban contaron una parte importantísima voy a tratar de saltar todo eso y simplemente quedarme en lo que significa todas las consecuencias que esta situación le trae a los hogares ya sabemos que estamos embolatados en términos económicos digamos hasta ahora se han planteado visiones optimistas y creo que esta que es una diapositiva que muestra el resultado de las economías después de la crisis del SARS en China en el 2002 2003 la crisis de Fukushima en Japón con la explosión de la central nuclear y el último brote en MERS en Corea del Sur en 2015 nos muestran básicamente lo mismo de esto de alguna forma vamos a salir más tarde más temprano digamos que eso dependerá mucho de las acciones que van tomando los gobiernos pero pues vamos a salir y por qué lo planteas de esa manera porque evidentemente en este momento los consumidores están metidos en medio de un abundante estrés por el hecho del encierro por el hecho de la incertidumbre por el hecho de toda esta situación y pues claro vale la pena mencionar que de todo esto salimos ahora cómo nos ha pegado a nosotros quizá es como el pedacito que me gustaría añadir desde lo macroeconómico nosotros hemos vivido tres grandes caídas los últimos 30 años que fue la crisis hipotecaria del 98 la del 2008 y la del 2016 en todas ellas el país demoró un tiempo en recuperar el super cápita porque eso obviamente después de las caídas funciona pero ese tiempo se ha ido acortando en 2098 99 nos demoramos nueve años después cinco en la de 2008 en la última nos demoramos tres entonces hemos ido mejorando un poco esa tasa de resiliencia de los hogares que permite pensar que en el momento en que salgamos de esta pues puede ser incluso más corto ahora yo les voy a mostrar en marzo que son los últimos que tenemos disponibles quizá con algunas actualizaciones en cositas en abril pero evidentemente yo creo que tenemos que partir de una cosa pues es el entorno estamos metidos ahí en medio de todo este problema del COVID que no deja de ser muy difícil lo que daba Esteban al inicio nuestros números en términos generales son buenos hay subregistros en todos los países entonces debemos tenerlo como indicador pero pues hasta este momento no estamos desbordados como puede estar nuestro vecino Ecuador que no sé si vieron hace algunos minutos de hecho decidió publicar las cifras actualizadas casi duplicó el número de casos que tenían en revisión porque tenían muchas pruebas en espera eso se está presentando en todo el mundo y evidentemente no es tan sencillo entonces aquí les voy a hablar de gasto este es el gasto de los hogares y pues contrario a lo que todo el mundo había imaginado inicialmente con el inicio de la cuarentena el gasto de los hogares en marzo no se frenó incluso tuvo un crecimiento muy importante del 7.1% apenas inferior al fin del año pasado que fue el gran pico en la historia y superior a lo que había pasado en 2014 o 2015 entonces aquí decimos ¿y por qué carajo estamos viendo cifras tan altas en medio de este encierro? pues yo creo que hay un par de cosas que vale la pena mencionar la primera la cuarentena empezó en el país el 25 de marzo en Bogotá y en algunas otras ciudades empezó 5 o 6 días antes entonces estamos diciendo en la práctica que los efectos de la cuarentena del aislamiento obligatorio solo se reflejaron los últimos 10 días del mes es decir básicamente el país funcionó en términos generales normalmente las dos terceras partes de marzo y eso ¿por qué es importante? porque la dinámica de crecimiento que traía el país en términos de gasto era importante era muy buena quizá insisto desacelerándose conforme lo que vimos a final del año pasado pero muy buena así que gastamos muy bien durante los 20 primeros días y después la cosa entonces nos lleva a encerrarnos en la casa pero encerrarnos en la casa contrario a a lo que hubiésemos pensado inicialmente no significó necesariamente dejar de gastar lo que significó fue reajustar el comportamiento de gasto dándole prioridad a algunas categorías que antes digamos no las teníamos tan en la cabeza aquí está el comportamiento de los 8 grandes grupos y que entonces esto me permite contarles qué fue lo que pasó la gente compró más cosas para hacer el hogar nosotros vimos un crecimiento que incluso llegó a ser del 1400% en la compra de cloro en los hogares en el país un crecimiento en medicamentos todo lo que fue alcohol antisépticos tapabocas vitamina C todo lo que funcionó y la gente consideró que podía llegar a funcionar en medio de un virus un crecimiento muy importante en alimentos porque hay que abastecernos entonces tenemos que llenar en lo posible la cena y todo lo que hay detrás de cuidado personal entonces hay que comprar todo lo que no vamos a tener que comprar que no vamos a poder salir a comprar tan fácilmente entonces todo lo que es aseo personal y cuidado personal estando dentro de la casa entonces la gente lo que hizo fue gasto mucho más en eso porque dejó de gastar en otras categorías en que dejó de gastar lo primero que se cayó fue entretenimiento entretenimiento si empezó a caer incluso antes del inicio de la cuarentena donde se cerraron todos los lugares donde podía haber aglomeración de personas se cerraron los cinemas se cancelaron los los conciertos pues hay una caída muy importante al respecto hay una caída de vestuario y calzado digamos generada por cuenta de que si estoy en la casa pues para qué voy a comprar ropa no necesito de la misma manera porque incluso si compro no necesariamente la voy a tener que usar es uno de los sectores que necesita con mayor urgencia replantear su estrategia de comunicación y transporte y comunicaciones porque no gastamos gasolina no gastamos en taxi no gastamos en los sistemas de transporte masivo en tanto no podemos movilizarnos ahora cuando miramos esto ya en términos de categorías cómo se hace la apertura de esos de esos grandes grupos pues miren el crecimiento muy importante de artículos para limpieza el crecimiento muy importante de alimentos y abarrotes crecimiento de frescos porque pues obviamente la gente trata de cuidarse un poquito y entonces hay gente loca que cree que el brócoli es rico entonces compra brócoli ese tipo de cosas que hacen que por lo menos de alguna forma tengamos la nevera al menos preparada para la situación ahora como nos llegó esta noticia y dijimos tenemos que salir a gastar lo que hizo la gente fue sobre estoquearse sobre abastecerse de todos estos productos entonces cuando les hablo del crecimiento del cloro no es porque la gente antes no comprara cloro lo que pasa es que salió a comprar tres veces más cloro cuando yo salgo a comprar tres veces más cloro pues tengo cloro bien eso es muy importante pero es posible que el mes siguiente pues ya no necesite porque es que ahí tengo un montón de cloro aromado y entonces es posible que haya no solo cloro sino que también haya papel higiénico porque ustedes vieron que la gente se enloqueció comprando papel higiénico como si esto no fuera una enfermedad respiratoria la gente compró un montón de enlatados la gente compró un montón de granos entonces es muy posible lo que estamos viendo es que la gente compró por encima de lo que realmente necesitaba y ahora tiene un montón de productos en la alacena y por qué se los planteo de esta manera porque en la práctica lo que vamos a terminar viendo es marzo con todo el comportamiento que traía el año y este sobre endeudamiento este sobre stock este sobre abastecimiento lo que nos mostró es un gran crecimiento pero pues este mes no vamos a tener que gastar en tantas cosas porque ya las tenemos y además pues no vamos a poder gastar en los mismos productos que no gastamos antes porque igual la cosa no me está funcionando entonces entretenimiento está muy fregado calzado está muy fregado y los artículos que son no necesarios digamos que bien lo planteaba hace un ratito José William bueno también Esteban la caída de bienes durables o sea la gente en este momento no va a salir a comprar una nevera si no es absoluta absolutamente necesaria porque pues la platica hay que cuidarla en medio de esta incertidumbre en la que estamos ahora por eso lo que empezamos a ver ya ya les muestro creo que por aquí más adelante ya hablamos de confianza del consumidor entonces la podemos pasar aquí cuando empezamos a ver la situación claro este crecimiento que tenemos este pico de que la gente pudo comprar más pues fue momentáneo después la cosa empieza a ajustarse la platica empieza a escasear y en el caso en que me queden unos pesos libres pues yo lo que voy a tratar es de cuidarlos más porque no sé qué va a venir en dos meses entonces si bien es cierto inicialmente marzo nos presenta un sobreabastecimiento abril nos va a traer un freno del gasto ese freno del gasto todavía tenemos que esperar los resultados finales pero puede ser o un freno de desaceleración muy importante o incluso una contracción y esa contracción lo que va a terminar es golpeando principalmente a los sectores que los colombianos consideramos como no necesarios sin embargo obviamente por ciudades la cosa es diferente quizás la ciudad en este momento que está como más susceptible en medio o más sensible en lo que significa su capacidad de compra es Medellín las otras están un poquito más ajustadas Cali está un poquito más cómoda pero pues esto cambia todos los días esta medición la estamos haciendo día a día porque es que en cualquier momento la cosa es diferente ahora que me parece muy interesante de esto que les estoy mostrando cuando entramos en este extraño ciclo a que nos toca comprar porque es que hay cosas que toca comprar porque hay que comprar tapabocas el crecimiento de la necesidad como principal razón de compra empieza a hacer un cambio en la forma en que los colombianos vemos las bañas ¿a qué me refiero? cuando ustedes miran esta gráfica todas las barras azules son la participación de los tipos de compradores dentro de los tipos de compradores de aquellos que terminan privilegiando el precio entonces los últimos cuatro años básicamente con un mercado lleno y llenísimo de promociones pues la gente prefiere comprar aquellas cosas de promociones porque se volvieron como un estándar de mercado en este marzo en medio de esta coyuntura de esta cuarentena la gente dice bueno si el precio es importante porque pues tampoco es una cosa así como que tengamos mucha plata para gastar pero también es cierto que aparecen de nuevo razones de compra que quizá habíamos dejado de lado pues la oportunidad en que se traduce pues si lo encuentro lo compro porque es que en medio de este desabastecimiento que hay en algunos supermercados y algunos productos si yo me encuentro una lata de frijoles que no hay en ninguna parte pues la compro que el precio es importante pues si no va a comprar una lata de frijoles en 200 mil pesos pero pues si está un poquito más cara pues toca porque igual los frijolitos para tener en la alacena funcionan o lo que nosotros llamamos un cazador de valor digamos que este se podría entender desde dos esquinas la primera la esquina en la compra de los artículos de limpieza del hogar donde la familia dice bueno este cloro es el que siempre he comprado pero de pronto este es mejor y yo prefiero comprar este porque ese yo sé que elimina el 99.99% de los virus y bacterias entonces se van a comprar así tenga un precio un poco mayor aquellos que le generan un mayor nivel de seguridad y pues finalmente los tapabocas son muy buen ejemplo de eso o por el otro lado lo que significan esos gastos que nosotros llamamos gastos como de indulgencia no sé si ustedes se dieron cuenta tan pronto cuando entramos a la cuarentena hubo escasez de enlatados y de papel higiénico después eso se supera y entramos a un asunto de escasez de Nutella de Chocorramo como de producticos que nos generan cierto nivel de bienestar que es que la Nutella está cara yo no sé si la gente realmente puede llegar a ver cuánto vale una Nutella porque la gente encuentra en ese tipo de productos un valor que en este momento es importantísimo y es poder sentirme poder sentir que estoy de alguna forma disfrutando algo en medio de la adversidad ese crecimiento de los compradores es muy interesante probablemente se mantenga un poco y empecemos en estos en estos meses que vienen a darle más valor a ciertas cosas que antes no las dábamos porque podíamos encontrar espacios donde podíamos gastar de alguna forma diferente pues la gente iba a un concierto y se sentía muy feliz y pues ya me di mi gustico del mes del año depende de la cantidad de platica que estuviese disponible pero pues si aquí no podemos probablemente lo que vamos a ver es voy a darme mi gustico comprando Nutella o comprándome un chocorramito pero pues la platica que me queda disponible después de comprarlo todo prefiero guardarla pensando en lo que pudiese venir los próximos meses ahora porque eso es interesante porque evidentemente hay una consolidación de canales no presenciales que es muy interesante el domicilio evidentemente no es nuevo en nuestro país los domicilios existen hace mucho tiempo me acuerdo cuando yo era chiquito yo era el domiciliario de mi papá y no me daba yo me tenía que robar las vueltas pero en este último momento en este inicio de la cuarentena en la última parte de marzo vimos un crecimiento muy importante que es el que estamos viendo aquí arriba a la derecha ahora porque se los quiero mencionar y creo que es muy interesante para entender más o menos el 72% de los domicilios que se piden y esto es cuatro principales ciudades únicamente 72% de los domicilios se piden por teléfono nosotros hemos visto un crecimiento muy importante de las plataformas digitales como Rappi Merqueo Domicilios.com digamos que hay unos crecimientos relevantes pero pues uno las coberturas en términos de geografía de las ciudades no es tan fácil yo la verdad creo que Rappi todavía no llega si lo es es posible pero yo creo que no entonces la gente no tiene acceso a ese tipo de productos por uno por cobertura dos porque pues no tiene bancarización o por un asunto de seguridad de confianza digamos que hay un montón de razones adicionales la gente lo que termina siendo es usando el teléfono coge el imán que tiene pegado a la nivela y en allá llama a la tienda de barrio o llama a la pollería a pedir pollo asado o llama a la arroz chinería a pedir arroz chino esos son los domicilios del día a día y fíjense cada uno de los tipos de productos tiene canales diferentes claro todo lo que es vestorio y calzado tiene un peso muchísimo más importante en las redes sociales pues porque puede haber el producto pues digamos hay un montón de negocios y de emprendimientos que han usado esos canales como punto de comercialización pero lo que es alimentos farmacia que son casi el 80% del total más del 80% del total de los domicilios pues tienen un peso mucho más importante en llamadas telefónicas ahora esta la dejé porque en medio de todo yo sé que ya la mencionaron ambos Esteban y José William pero lo que me dice es el golpe quizá para nosotros sea un poquito más difícil un poquito menos difícil que para el resto perdón porque el año pasado fuimos una de las economías de mejor crecimiento en la región ahora porque quiero plantearlo y quiero mencionarlo hay unos sectores que van a salir mucho más golpeados y hay unos sectores que en este momento los consumidores van a dejar un poquito frenados ya sea por un asunto de priorización de gasto ya sea por un asunto de falta de oferta la gente va a priorizar los gastos básicos porque son los gastos de supervivencia pero por el otro lado va a haber una falta de oferta porque no van a haber conciertos entonces hay unos que van a salir más golpeados y quizá ellos son los que tienen que buscar alguna forma de reinversión más importante de reinvención más importante por eso digamos que lo que nosotros queremos plantear desde acá desde la visión del consumidor que yo creo que termina siendo complementaria a la que han planteado Esteban y José William es es el momento de repensarnos como empresas y de repensar cuál es la relación que nosotros tenemos con los consumidores esto es lo que ya sabemos que viene vamos a tener un traño en el gasto va a haber un asunto de desconexión de marcas con las marcas de los consumidores con las marcas porque pues no vamos a poder ir a comprar ni estar tan cerca vamos a estar en una nueva realidad donde el distanciamiento social se va a tener que mantener así abramos las cuarentenas no vamos a poder ir en manada a los supermercados porque no van a poder entrar tantas personas o sea hay una realidad que es clara y no lo vamos a encontrar una economía frágil que como muy bien lo hicieron Esteban y José William nos va a mantener en el país por un tiempo esperemos no sea largo en medio de esta coyuntura y vamos a tener consumidores nosotros que estamos hablando con una visión diferente del mundo y es una visión diferente del mundo no en términos idealistas de oh por fin vamos a cuidar el ambiente y esas cosas porque yo creo que eso termina siendo muy personal sino más bien con un asunto de miedo paranoia porque yo no sé si a ustedes les pasa cuando uno entra con el mercado lo que pudo salir a comprar a la tienda uno lo tiene que limpiar y lo limpia 17 veces y aquí no lo limpie y de pronto me voy a enfermar o sea hay un asunto de miedo paranoia de estrés que es muy complicado la gente está los consumidores en términos generales dicen las investigaciones estamos en este momento sufriendo un montón por cuenta del encierro y de la incertidumbre y del que va a pasar y las cuatro paraís en muchos casos no nos ayudan para entender esa situación entonces necesitamos nosotros como marcas uno conectarnos de nuevo con los consumidores y este es un llamado que termina siendo relevante desde el punto de vista empresarial reconectarnos con los consumidores hoy no necesariamente se traduce en vamos a generar transacción porque si la gente hoy en día está sufriendo porque no le alcanza la plata para comprar arroz pues no va a comprar ropa digamos que esa es la realidad y no podemos desconocer esa realidad pero el hecho de que la gente no me esté comprando en este momento no significa que yo voy a dejar a los consumidores volando porque en la práctica en algún momento van a volver a tener plata para comprar un gin entonces necesitamos reconectarnos con los consumidores generar una relación con ellos que no se fundamente únicamente en la transacción que sea mucho más real en medio de una situación que nos cambió el panorama porque antes pensábamos en ventas hoy en día tenemos que pensar en sobrevivencia de ambas partes y si yo no empiezo a hablar con esa otra persona que está pensando y en la necesidad en la misma necesidad que yo quizá la cosa sea un poco más difícil yo creo que es el momento en este momento de repensarnos es un momento de realmente ajustar nuestros procesos de segmentación de entender cuál es la propuesta de valor que los consumidores realmente valoran qué es lo que van a empezar a valorar en medio de esta situación porque ese es el camino para no alejarnos de ellos y poder recuperar de manera mucho más pronta la caja y las ventas que teníamos antes entonces como creo que ya mi tiempo se pasó altísimo perdónenme yo quiero dejarles con esta proyección sobre el comportamiento del gasto de los hogares este 2.38 sería básicamente si lográsemos que todo pasara hoy ya que mañana pasara y que esta situación se solucionara como en el mejor de los escenarios llamaría yo pero si esta cosa se extiende hasta mayo como ya se extendió pues vamos en once pero probablemente nos toque alargarlo un poco más porque solo van a salir algunos sectores después la cosa va a ser un poquito más complicada los consumidores van a frenar su gasto y cuando la gente frena el gasto lo que hace es repensar sobre en qué estoy gastando y para qué estoy gastando y es allí donde tenemos que entregarle realmente al consumidor una razón para que realmente desembolsen los productos que nosotros vendemos fíjense que este numerito verde era el peor escenario que nosotros planteábamos en diciembre el peor el más malo esto no va a crecer más y hoy en día se ve absolutamente lejano en medio de una cosa que nos cambió la vida en tres meses nosotros tenemos que acercarnos más a los consumidores cuidarlos un poco más y quizá permitirnos salir de esa idea de que un consumidor es igual a plata porque definitivamente creo que eso nos llevaría a no recuperarnos de la manera en la que podríamos hacer con eso termino ahora también quedo abierto a preguntas o quejas o reclamos aquí estoy Julián para para escucharte Diego muchas muchas gracias por tu intervención y la que nos da luces en el tercer aspecto que queríamos enfatizar en esta presentación una triada de la empresa cómo financiarla y qué pensar frente a los hábitos y los consumidores hay varias preguntas sobre sobre ese particular que te voy a plantear la primera es una que ya mencionaba Esteban y nos gustaría saber tu opinión también esta es una pregunta de José William Zapata los cambios en los hábitos del consumidor presentados en la coyuntura crees que permanecerán o volveremos a lo tradicional especialmente en lo de compras en línea lo que tú consideres yo creo que yo creo que esto no no lo podemos generalizar de la misma manera yo creo que hay algunos que vamos a cambiar yo creo que hay algunos que que vamos a volver a los de antes yo creo que los canales digitales en este momento son una muy buena solución pero no necesariamente una vez la gente vuelva a salir a la calle va a decir yo desde ahora voy a comprar digital porque yo creo que las compañías han tenido un problema y es que han construido canales sin realmente ofrecerle una propuesta de valor real a los consumidores yo creo que este es el momento precisamente de evaluar eso y se los planteo por ejemplo yo creo que ustedes lo han visto al margen de la cercanía durante mucho tiempo el corral decidió no hacer domicilios y nunca hicieron domicilios y un día entonces empezaron a hacerlo a través de Rappi y pues les funcionó y empezaron a darse cuenta que la cosa funcionaba pero en medio de esta situación decidieron lanzar sus domicilios propios porque el hecho de que ellos puedan controlar sus domicilios les permite también llevar un mayor nivel de seguridad a los consumidores entonces hay que entender los canales y entender cuál es la propuesta de valor que necesitan los consumidores para después entrar a evaluar si lo que estamos haciendo ahorita realmente va a funcionar después ¿por qué? porque es que insisto hace tres meses toda la feliz y nadie estaba encerrado en la casa ni pensábamos siquiera en que nos iba a tocar hacer conferencias vía virtual hace tres meses en tres meses lo que puede pasar es impresionante yo creo que tenemos individualmente de acuerdo al negocio en el que estemos evaluar qué es lo que están buscando nuestros consumidores pensar en ellos y ofrecer una propuesta de valor que en este espacio en el que estamos actualmente creo que hemos podido validar de mejor manera y una prueba de eso pues y cómo cambia rápido es lo que estamos haciendo en este momento la educación la universidad se tuvo que repensar en una semana literalmente sí básicamente sí en una semana tuvimos que cambiar bueno gracias a Dios creemos que lo hemos logrado y lo hemos preubicado en ese esfuerzo hay otra pregunta que nos realiza Hernando Villegas que es parecida a alguna que nos habían hecho y es en el estudio sobre el aplazamiento de compra de vivienda hay alguna diferenciación entre la afectación a la propensión a la compra entre la vivienda de estratos altos y la vivienda de interés social estratos altos que han deferido en el tiempo digamos que yo creo que eso toca plantearlo incluso desde antes previo a la pandemia hasta hace dos meses lo que estábamos viendo es que la construcción y venta de vivienda vis en el país estaba manteniendo unos ritmos muy importantes con unos tiempos de cierre muy cortos con un lo que llamaríamos un inventario muy corto porque se estaba moviendo muy bien por el contrario la vivienda no vis llegaba a tener incluso en algunas ciudades hasta 45 meses de inventario de rotación 45 meses con platica enterrada que es un montón de plata probablemente en este caso ambas se desaceleran un poco más pero la vivienda vis por cuenta de los beneficios que ha entregado al gobierno normalmente tiene una dinámica mucho mejor que la vivienda no vis ahora como todo en la vida ahorita estaba leyendo y hay unos señores en el mundo que están comprando bunkers de lujo porque así se pueden alejar del resto en medio del coronavirus insisto esto es una propuesta de valor y la propuesta de valor al consumidor correcto pues puede seguir funcionando en medio de cualquier situación muchas gracias te voy a hacer una última pregunta que nos plantea Santiago Aguilar ¿cómo crees que será el comportamiento del gasto en el sector agropecuario? asumo que los insumos pues vegetales puede estar relacionado con el sobrestock que presenciamos en días pasados ok entonces yo plantearía que desde el consumo de los hogares hemos comprado frutas y verduras eso está muy apoyado por todo el asunto de las frutas y verduras que se encuentran en cosecha porque en la práctica pues es lo primero que compra la gente porque tiene precios un poquito más bajos y aquellas que son como transversales a la comida entonces en el caso de ustedes por allá en el valle ustedes comen plátano todo con plátano quizá por aquí en el altiplano comemos más papa entonces esos terminan siendo muy importantes y hacen parte de ese sobrestock ¿qué va a venir después? depende ¿de qué? depende de básicamente cuál sea el comportamiento de las cosechas y cuál sea el comportamiento del transporte porque si bien es cierto las cadenas logísticas de transporte de alimentos medianamente se han mantenido también es cierto que vamos a empezar a ver un desabastecimiento en algunas zonas del país porque pues la gente está guardada en la casita entonces ¿cómo va a permanecer? yo creo que eso es una revisión que habrá que seguir haciendo día a día tanto creo que tenemos que esperar vayan saliendo esas cosechas y vamos viendo cómo los consumidores terminan adoptando esos hábitos nuevos pues gracias una última de mi propia cosecha nosotros estábamos estábamos asistiendo pues a una un incremento mundial en el turismo pero brutal pues un exceso de turismo en las grandes ciudades que ya se estaban digamos defendiendo Holanda era un ejemplo de eso Roma también ¿cómo crees que va a pasar que va a pasar ahora digamos saldremos después de que nos saquen del encierro a viajar o nos quedaremos quieticos por mucho tiempo independiente de las medidas de los gobiernos es la propensión personal yo diría que aunque la gente quisiera salir a viajar yo creo que la cosa va a ser mucho más corta en términos de posibilidad de hacerlo digamos que lo planteó aquí la alcaldesa de Bogotá este año no van a haber puentes para que la gente pueda salir de paseo y lo planteó realmente tal cual y eso en gran parte debido a uno vamos a mantener yo creo que lo más posible es que se mantengan las fronteras cerradas fronteras en términos de todos los los viajeros quizás se permitan algunos viajes viajes de negocios quizás algún algún tipo de negocio de viajeros se mantengan pero es muy difícil que en términos generales la gente pueda salir en el mismo nivel de número que teníamos antes y dos pues vamos a tener una restricción de dinero porque en la práctica la gente la gente se endeuda para terminar pagando los viajes hay gente que hace un viaje y que lo paga 48 meses y en como estamos ahorita tratando de priorizar la cosa y la plática está corta es mucho más difícil que termine destinándose tanto dinero cuando vamos a salir de aquí endeudados todos porque es que todos vamos a salir endeudados empresas y personas entonces yo creo que tenemos todavía un tiempo muy largo para que se empiece a recuperar a nivel nacional y aún más a nivel internacional bueno excelente Diego te agradecemos muchísimo tu presentación vamos a tratar de compartir con todos los asistentes que nos lo han impedido repetidamente tanto la presentación tuya como la de tus predecesores subiremos estas estas presentaciones a nuestras páginas web les agradecemos muchísimo su su asistencia ha sido para nosotros un gusto estar con ustedes en estos nuevos canales en esta nueva forma de interactuar virtual vemos pues hemos tenido una excelente acogida en este en este en este panel y les agradecemos muchísimo a todos por su presencia Censea Isecomex Marketing Sony Radar Juan Diego agradecemos de nuevo a nuestros expositores a Esteban a José William y a Juan Diego que todavía nos acompaña por compartir este conocimiento estamos seguros de que esta información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para todos agradecemos la participación de todos los que se inscribieron lo hicieron muy interesante y por supuesto que extendemos invitaciones a los próximos eventos que organizaremos en Isecomex y en Censea desde la Universidad y Cécile les queremos dar las gracias estamos aquí estamos en esta nueva realidad trabajando continuamente para que la perturbación sea lo menor posible de igual manera que estamos todos acá en Colombia comprometidos pues con con esto salir adelante y superar esta esta coyuntura de la mejor manera muchísimas gracias a todos que tengan un buen día una buena noche y estén pendientes de nuestras invitaciones muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes muy muy gentiles gracias